En más este video de la serie Revolución Industrial 4.0, Inteligencia Artificial en la Medicina. Vamos a ver qué es lo que ya tenemos de Inteligencia Artificial en la Medicina y qué nuevas aplicaciones se están desarrollando. La inspiración para hacer este video sobre Inteligencia Artificial en la Medicina vino de comentarios que hicieron la doctora Norma Pereira y la doctora Donata Kessy. Las doctoras hicieron sus comentarios en una presentación que hice llamada Nuevas Oportunidades de la Inteligencia Artificial organizada por el Ateneo Juan Batista Auberdi en Vicente López, Argentina. Ya tenemos varios videos aquí en el canal sobre Inteligencia Artificial y sus distintas aplicaciones. Hablamos de Inteligencia Artificial en la Logística, en la Educación, en el Gobierno. Mostramos muchas aplicaciones nuevas que se utilizan de esa tecnología de software. Con eso ya sabemos que la Inteligencia Artificial tiene capacidad para tratar grandes cantidades de datos, aprender desde esos datos y generar respuestas cada vez que se presentan datos nuevos. Por eso, también en la medicina, la Inteligencia Artificial ya se está usando, donde hay muchos datos para analizar. Por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes. En las imágenes, cada píxel, cada puntito, es un dato. Y eso se tiene que analizar de una forma muy precisa. En ese sentido, la Inteligencia Artificial es más precisa que el ojo humano, seguramente. También se utiliza ya la Inteligencia Artificial para tratar los datos que se tiene a partir de los equipos de diagnósticos, no solamente por imágenes. Y otra aplicación que también ya se tiene es la Inteligencia Artificial analizando detalles de la voz. Cada vez que nosotros hablamos, para la computadora que recibe el sonido de nuestra voz, es como recibir muchísimos datos al mismo tiempo. Y eso, la Inteligencia Artificial tiene la capacidad de analizar. Por eso que ya tenemos varias aplicaciones de Inteligencia Artificial que analizan las imágenes de la radiología. Por ejemplo, tenemos aplicaciones de Inteligencia Artificial que aprendieron sobre más de 50.000 imágenes de pulmones a reconocer problemas en esos órganos. Es como si un médico hubiera estudiado 50.000 radiografías y se acordara de todas ellas. También en la parte de imágenes, ya tenemos aplicaciones con Inteligencia Artificial que permiten analizar la piel a través de fotos de las personas o a través de los puntos de la piel donde puede haber alguna irritación, algún problema. La Inteligencia Artificial tiene muchísima capacidad para reconocer riesgos de cáncer de piel a través de imágenes. Además de las imágenes generadas por radiología o directamente por la dermatología, tenemos varias otras aplicaciones hoy que ya se utilizan de Inteligencia Artificial. Hay aplicaciones que analizan la voz de una persona cuando llama a emergencias porque siente algún problema que puede ser un problema coronario y analizando la voz, la aplicación sabe si la persona tiene alto riesgo de estar teniendo un ataque de corazón. También hay aplicaciones que reconocen cuando la persona tiene neumonía simplemente analizando una placa de tórax. Y otra aplicación muy interesante que también utiliza Inteligencia Artificial es una aplicación que analiza la voz y a través de ese análisis descubre si la persona tiene alguna psicosis. También tenemos hoy aplicaciones de Inteligencia Artificial que mejoran la imagen generada por los equipos de ultrasonido. Entonces, cuando se hace un ultrasonido durante el embarazo se puede ver con mucho más claridad la imagen del bebé adentro del vientre de la madre. Con estas aplicaciones, la Inteligencia Artificial ya está revolucionando la medicina y seguramente va a revolucionar mucho más con aplicaciones nuevas. Entre los usos que podemos ver de Inteligencia Artificial en el futuro es la medicina más preventiva. O sea, los médicos van a poder hacer análisis de datos de sus pacientes recolectando datos a través de monitores y de sensores y con eso actuar antes que la persona tenga un problema. Simplemente cuando la Inteligencia Artificial indica que puede haber un riesgo a la salud de la persona. Este trabajo preventivo se va a hacer a través de sensores que vamos a tener en nuestro cuerpo. No necesariamente invasivos, como vimos en el video de Neuralink. Pueden ser sensores no invasivos. Por ejemplo, hoy un teléfono celular ya tiene la capacidad de contar cuántos pasos nosotros damos durante el día. No va a tardar mucho para que esos equipos tengan la capacidad de monitorear también muchas otras señales vitales de las personas. Con Inteligencia Artificial también vamos a tener atención médica remota y digital. Decimos remota porque vamos a tener cada vez más la atención médica a través de teleconferencias como ya tenemos hoy en muchos países. Ya nos estamos acostumbrando a hablar con nuestro médico o hablar con algún médico en el momento que tenemos una necesidad de forma remota a través de teleconferencia en nuestros celulares o en nuestras computadoras. Pero también va a ser digital porque muchas veces nuestras consultas van a ser contestadas directamente por un sistema de inteligencia artificial sin la intervención de un médico humano. Otra aplicación que va a crecer mucho es la de los robots médicos. Hoy ya tenemos robots que tienen la capacidad de hacer operaciones en pacientes. Muchas veces estos robots hacen la operación manejados por un médico que puede estar en el mismo quirófano o a miles de kilómetros de distancia. Eso va a crecer muchísimo en el futuro porque estos robots van a tener cada vez más incorporada inteligencia artificial y van a poder hacer esas operaciones de forma absolutamente autónoma. Y siguiendo hablando de robots lo que también vamos a tener es lo que ya se llaman los nanobots o sea, microrobots robots muy chiquitos que pueden entrar en nuestro cuerpo y llevar substancias, llevar medicinas a puntos específicos donde son necesarios. Por ejemplo, en el tratamiento de cáncer pueden ir directamente a las células dañadas por el cáncer. Esos nanobots necesitan inteligencia artificial para poder trasladarse a lo largo del cuerpo e identificar exactamente cuáles son las células o los tejidos que están enfermos. Otra aplicación que vamos a tener con mucho uso de inteligencia artificial son las prótesis inteligentes. Son prótesis que necesitan tener un procesador con inteligencia artificial para recibir las señales del cerebro y hacer los movimientos que corresponden. Y con eso, la persona que necesite una prótese con solo pensar en mover, por ejemplo, una mano, que es una prótese va a poder realizar ese movimiento. Pero para eso necesitamos que la prótesis tenga un procesador con inteligencia artificial para recibir la señal y realizar el movimiento. De forma muy similar a las prótesis vamos a tener también los exoesqueletos. Los exoesqueletos, o sea, equipos que la persona va a tener en su cuerpo de forma externa, le va a permitir a las personas realizar movimientos cuando la persona tiene discapacidades o para una persona normal va a poder permitir que esa persona pueda realizar mucho más movimientos como, por ejemplo, levantar mucho más peso cuando es necesario para su trabajo. El renoma humano está, como ya sabemos, en el ácido desoxirribonucleico, o sea, el DNA, que está almacenado en los cromosomos que tenemos en cada una de nuestras células. También con inteligencia artificial nos podemos beneficiar cada vez más del conocimiento del renoma humano. Es a través del análisis del renoma de la persona y de los síntomas que tiene, de la enfermedad que puede tener, la inteligencia artificial va a poder personalizar el tratamiento a esa persona y hasta mismo personalizar los medicamentos que esa persona va a necesitar tomar. También tenemos con inteligencia artificial el desarrollo tanto de vacunas como de nuevos medicamentos. Por ejemplo, el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 se utilizó inteligencia artificial para hacer simulaciones y con eso se acortó muchísimo el tiempo de desarrollo de esas vacunas que tanto nos ayudaron en el momento de la pandemia. Otro desarrollo muchísimo importante es un desarrollo que llevó adelante la empresa DeepMind de Google. Tenemos un video aquí en el canal sobre esa empresa. No dejen de verlo. DeepMind, a través de algoritmos de inteligencia artificial, desarrolló la estructura 3D de las proteínas que es algo muy necesario para el desarrollo y conocimiento de la anatomía humana. DeepMind disponibilizó, a través de un banco de datos, esos modelos 3D que tienen una certeza alrededor del 90% en relación a la estructura de las proteínas. Lo que dicen los especialistas es que la utilización de una proteína en determinados desarrollos solo se puede hacer cuando se conoce la estructura 3D de la proteína. Y antes de ese desarrollo realizado por DeepMind, muchos especialistas dedicaban muchos años de sus vidas, muchos años de sus carreras a elaborar la estructura 3D de una o dos proteínas. ¡Gracias! ¡Gracias!